Música Muchas gracias a todos los asistentes que nos están apoyando y acompañando en esta difícil misión de llegar a Inglaterra Música Está difícil la tarea pero no es imposible así que muchísimas gracias y antes un buen comienzo haremos mes y medio para poder reunir los fondos así que con fe y esperanza vamos a llegar a Inglaterra Música 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 Oh, 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 acariciando mi cabello Oh, 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 sentrame tu claridad Oh, 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 sucumbida en el momento Oh, 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 Juega, 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 Me cansé de rollo, me cansé de mí Y esta noche es para mí Resolverá Me cansé de rollo, me cansé de huir Estás cajando Plaza Banda Prácticamente todos los que queremos viajar Como ven somos altos Sale gustoso Muchas gracias a los amigos que nos están ayudando con las cámaras A Gabriel en el sonido Al otro Gabriel en la puerta Muchas gracias a todos los amigos presentes A mi familia A todos los que nos están apoyando y ayudando en esta campaña Gracias a Vibar Gracias a Gua Gracias, 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 gracias Gracias, 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 gracias Gracias, 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 gracias Gracias, 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 gracias Gracias, 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 gracias